como diciendo hagas lo que hagas y procures lo que procures eso es prácticamente lo que están diciendo en el versículo lo que dice el versículo es que los enemigos decían hagas lo que hagas, procures lo que procures de ninguna manera vas a ser salvo yo les pregunto a ustedes ¿ha llegado el diablo alguna vez a decirle eso a ustedes en el oído? ¿que está perdiendo el tiempo? que por mucho que hagas, que por mucho que te esfuerces que por mucho que procures y por eso es que algunos que escuchan la voz del diablo dicen mejor me voy a la discoteca, mejor me voy al baile mejor me voy al vicio, mejor me voy al mundo porque ¿para qué estoy? si es que vas ¡que el Señor repeta al diablo! ¡Aleluya! porque si esto fuera obra de los hombres, magnífico si esto fuera porque yo lo voy a alcanzar yo lo voy a lograr, magnífico pero esta no es la obra del hombre esta es la obra de Dios y hasta este día Dios no ha perdido una batalla hasta este día Dios no ha perdido una sola pelea Él es el victorioso de los victoriosos Él es el general de los generales el que ha ganado miles de batallas cada vez que yo veo a alguien testificando acerca de la vida terrible que llevaba de lo que era, de lo que practicaba y verlo ahora en el camino del Señor yo digo ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! si Dios hizo esto con esta persona si Dios levantó aquel hombre que estaba endemoniado y cuando aquellos llegaron lo encontraron en su sano juicio sentado a los pies del maestro vestido, cambiado y hasta diciéndole al Señor que quería ir con él si el Señor limpió al leproso si el Señor salvó a Mateo y a Saqueo si el Señor salvó a Saulo que era un blasfemo y perseguidor que no puede hacer el Señor con nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Permítanme esta tarde pero yo quiero hoy exaltar la gracia del Señor yo quiero poner en alto hoy la gracia del Señor porque todo lo que Dios hace es por la gracia por gracia, por gracia son salvos por gracia estaremos en el cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya! yo le voy a hacer una gran verdad en esta tarde usted no es alcohólico más por gracia porque ganas de chupar no le faltan pero hay algo que lo detiene algo de volver a fumar marihuana no le falta pero hay algo que lo detiene algo de... usted desea que se prostituir los tiene pero hay algo que lo detiene la gracia de Dios que lo sostiene ¡Aleluya! 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 usted se va a sentir solo usted se va a sentir como que si Dios no lo escuchara como que si estuviera peleando solo contra miles de gigantes y que no hay nadie a la par suya para cubrirle la espalda para darle la mano habrá momentos en que usted se va a sentir así mas sin embargo quiero que usted sepa que ni usted ni yo estamos solos me voy pero no los dejo huérfagos no solamente tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora y vive en nosotros pero estamos rodeados de ángeles porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le detienen ¡Sí! usted lo cree y lo defiende usted no está solo aún en los momentos que usted se siente más solo si Dios pudiera abrirle los ojos como abrió los ojos del criado de Eliseo diría que usted no está solo que hay ángeles alrededor suyo y que le están animando a seguir adelante ¡Aleluya! ¡Aleluya! mire las consecuencias de poner en duda el poder de Dios es que usted piensa perder el interés en él y el diablo es experto en hacer que usted dude del poder de Dios y cuando usted empieza a dudar del poder de Dios es como una herida que le hacen en una de sus arterias mayores y una cosa es que le peguen una herida por acá donde nada más hay vasos capilares donde no hay venas grandes ni arterias pero otra cosa es que le corten una vena grande la sangre sale con fuerza y su cuerpo empieza a debilitarse hasta llegar a morir y cuando usted empieza a poner en dudas el poder de Dios y el diablo es experto en arrastrarnos hasta ahí a poner en dudas el poder de Dios para que nuestro interés empiece a bajar y cuando nuestro interés empieza a bajar es como cuando la herida de la herida brota la sangre hasta debilitarnos y a morir y se lo voy a decir a usted que me está viendo en su casa o a usted que me está escuchando en su carro por eso es que usted ha dejado de congregarse por eso es que usted no está hoy en una iglesia porque usted empezó a dudar del poder de Dios y su vida se ha empezado a debilitar y se ha empezado a marchitar y ha llegado al punto de estar muerto espiritualmente pero aún así el Señor llevó al profeta Ezequiel a aquel valle de huesos secos y le dijo podrán tener vida estos huesos y le dijo al profeta Señor tú lo sabes tú lo sabes y los huesos volvieron a tomar vida lo que estoy diciendo en esta noche es que Dios es poderoso para levantar muertos espirituales usted que dudó usted que se empezó a alejar Dios es poderoso para volverlo a levantar y darle vida y vive en abundancia Él es el Dios de la vida el dador de la vida gloria a Dios gloria a Dios jamás menosprecies a un creyente debilitar jamás digas este no tiene solución jamás digas aquí se acabó no es tu obra es la obra de Dios es la obra de Dios aleluya versículo 3 ahora David va a declarar su confianza en el Señor David va a declarar su confianza en el Señor primero le pone su queja le pone la queja a Dios de sus enemigos de los que lo están hostigando de que ya no hay salvación para él pero ahora David va a declarar su confianza en el Señor mas tú Jehová tú eres mi gloria mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria Jehová eres mi gloria y saben cuando yo empiezo a poner mi vista o cuando tengo la gracia de poder ver mi gloria futura el oprobio presente los dolores presentes las aflicciones presentes las tribulaciones presentes aparecen microscópicas cuando yo puedo ver la gloria futura lo que el Señor nos tiene preparados si no lo entiende pues dice la palabra si sufrimos con Cristo reinaremos también con Cristo si padecemos con Cristo reinaremos con Cristo y las tribulaciones presentes no son nada comparables con la gloria primera digan amén aleluya aleluya ustedes cuando vivían en sus países y sucedía que usted tenía la novia que vivía a 8 kilómetros de distancia yo sé que usted tenía la novia que vivía tan lejos yo tenía un primo que tenía una novia lejísima y esperaba la gran caminar hasta allá dos horas de camino calles polporientas y regresaba de noche en medio de las grandes tormentas y todo por la satisfacción de ver a la muñeca de ver a la muñeca aleluya nosotros no vamos a ver ninguna muñeca un día veremos cara a cara a Dios y no importa cuántos desiertos tengamos que transitar y no importa cuántas montañas se pongan al frente de nosotros las vamos a brincar si no se apartan las vamos a brincar me recuerdo cuando andaba por Suiza allá en Europa me sorprendía que íbamos por una carretera bien volados que íbamos en aquel pechón que andábamos un carro y yo veía que el volcán cada vez se acercaba más y yo no veía carretera y decía bueno y aquí por donde vamos a dar decía yo yo no sabía nada de eso porque se acercaba el volcán y yo no veía carretera y de repente cuando menos me acordaba íbamos metido en medio del cerro en medio del volcán ellos han abierto carreteras para no darle vuelta a los volcanes y a los cerros ellos abren carreteras rectas en medio del volcán y uno va a salir al otro lado 16 kilómetros 20 kilómetros 24 kilómetros de carretera subterránea aleluya lo que estoy diciendo es que el lunes me hace de montañas y empieza uno a chillar señor y aquí como voy a hacer para avanzar señor que no está haciendo la montaña que tengo frente señor no me deja porque somos chillones es más no sabes que cuando tú ya llegas ahí el señor tiene una carretera subterránea mientras que pases en medio de la montaña el señor una de las cosas que yo siempre digo abre camino donde no hay camino así es el señor de experto y por eso que ahora él va a expresar su vocación más tú que va eres mi gloria si usted lee el pasaje el pasaje del cual se está refiriendo aleluya dice que David cuando cruzó iba con el rostro agachado así va David agachado porque no había esperanza con la dice que iba con la cabeza cubierta y con el rostro agachado es que era grande la tribulación que estaba pasando pero se lo dije al principio y se lo repito ahora cuando tú te agachas la cabeza el señor te la va a levantar a su debido tiempo el señor la va a levantar bendito sea el nombre del señor por eso es que podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones ¿cuántos de ustedes se glorían en las tribulaciones que tienen? porque cuando aquello está diciendo llegó el AK-12 de aquí no se levanta de aquí no pasa y usted tiene la cabeza agachada pero eso de estar agachando la cabeza lo que significa es yo sé que estás aquí aleluya yo sé que estás aquí yo lo sé es decir el agua la tengo hasta la boca misma sube un poquito más y me ahogo pero Dios no va a dejar que el agua te pase más de aquí así vas a estar el señor va a dejar que el agua llegue hasta donde te puedes empinar y que todavía puedes mantener Dios nunca va a dejar que tu nariz se une el agua te va a poder llegar hasta acá pero nunca te va a pasar de ahí esa tiene que ser la esperanza del cristiano